muy buenos días mis amados aquí saludándoles desde lima perú su servidora lupe correa en esta mañana vamos a meditar en el salmo 118 24 que dice este es el día que hizo jehová nos gozaremos y alegraremos en él vamos a pedir la bendición de nuestro dios amado padre gracias por tu palabra preciosa señor por este verso que nos manda a gozarnos y alegrarnos en ti señor que maravilloso tener un espíritu grato poder agradecer señor que un día más de vida señor que nos das te entregamos este tiempo te entregamos este devocional pedimos la guía de tu santo espíritu padre amado seas tú hablando a nuestro corazón y que tu palabra cumpla el propósito para lo que ha sido enviada en el nombre de jesús amén y amén es importante reconocer que el tiempo se divide en pasado y presente verdad y futuro pero dios quiere que nosotros vivamos el presente disfrutando de su misericordia cada día y qué curioso que para el tiempo actual es decir el que estamos viviendo se llama presente como cuando hacemos un obsequio un regalo y si analizamos es realmente un regalo que nos da dios cada día para que lo glorifiquemos con nuestras vidas el señor no quiere que despreciemos nuestra vida volviendo atrás mirando atrás mirando el pasado como nos dice nos exhorta isaías 43 18 que dice no debemos añorar el pasado él nos da cada día una nueva oportunidad de ser mejores que ayer tampoco quiere que perdamos nuestro tiempo afanándonos demasiado por el futuro que cada día trae su propio problema como lo encontramos en mateo 6 25 el 34 ahora esto no quiere decir que no debemos ser previsores y trabajar para un futuro si lo tuviéramos pero no quiere decir que nos preocupemos de eso y perdamos nuestro enfoque dios quiere que aprovechemos bien el tiempo que ayudemos cuando tengamos la oportunidad a los demás que le demostremos amor al prójimo que esos impulsos que nosotros tenemos de llenarnos de ir y rencor podamos dominarlos que cuando vamos a corregir lo hagamos con misericordia y verdad recordando como dios nos trata a nosotros verdad no debemos hablar mal de las personas o quejarnos por todo nuestro padre quiere que agreguemos valor a las personas a las otras vidas que nos rodean que cuando se acerquen a nosotros tengamos algo que mostrarles sobre el amor de dios ya sea con nuestras palabras o nuestros hechos el señor quiere que vivamos agradecidos y alegres por cada día cada día que nos regala el señor y no olvidar que sus misericordias son nuevas cada mañana como lo recordamos en lamentaciones 3 22 23 él tiene el poder para que nosotros vivamos cada día como si fuera el último de nuestras vidas porque el pasado ya no existe y el futuro tan solo le pertenece a dios entonces entendamos que el señor demanda de nosotros darle a él la gloria y la honra por este día y así lo hacemos verdad mi amiga mi amigo vive hoy tu día a menudo olvidamos que sólo hay un día que podamos hacer algo y ese día es hoy nos aferramos fácilmente a un pasado que fue bueno o muy triste o un futuro que creemos que será mejor o puede ser peor cuando vivimos hoy las preocupaciones del mañana vamos a tener problemas verdad hay un versículo en la biblia que dice no se angustien por el mañana el cual tendrá sus propios afanes cada día tiene ya sus problemas mis amados mateo 6 34 dice este versículo no es pesimista el solo el el es decir debemos entender que no debemos tener hoy preocupaciones de mañana eso debe estar claro debemos concentrarnos en la en el ahora hoy significa centrarse solo en lo que puedo y debo hacer hoy cuál es el objetivo para hoy entonces cuál es el objetivo para hoy te pregunto qué va a hacer hoy para que su mañana sea realmente lo que espera que sea tú hoy sólo tendrás sentido si estás en él y lo vives intensamente hoy es un día que el señor ha hecho para ti y te ha regalado disfrútalo y vive tú hoy como deberías yo personalmente te deseo un gran día estamos orando y esa es la libertad que tengo y la convicción de que así será qué te parece si le damos gracias a nuestro padre por este hermoso día que nos ha permitido ver señor padre todopoderoso te ruego que me enseñes a vivir mi hoy intensamente y que deje de preocuparme por el futuro ayúdame a mirar mi pasado solo para aprender y no me dejes prenderme de las cosas pasadas yo puedo decir que para siempre es tu misericordia señor que para siempre es tu misericordia yo puedo decir señor que tú estás conmigo y no temeré lo que me pueda hacer el hombre gracias señor por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen yo veré mi deseo en los que me aborrecen mejor es confiar en jehová que confiar en el hombre mejor es confiar en jehová que confiar en príncipes todas las naciones me rodearon más en el nombre de jehová yo las destruiré me rodearon y me asediaron más en el nombre de jehová yo las destruiré gracias padre por tu palabra por este salmo señor 118 en el cual meditamos porque tú eres nuestra fortaleza nuestro cántico y tú eres nuestra salvación levantaremos de júbilo y de salvación entre los justos tu diestra hace pobreza en nuestras vidas la diestra de jehová es sublime la diestra de jehová es valentía no moriré sino que viviré y contaré las obras del señor jehová gracias señor gracias por tu misericordia que es nueva para este día te entrego mi familia te entrego mi trabajo te entrego mi entrada mi salida lo que va de este día desde que se pone el sol hasta que anochece te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación gracias señor nos gozaremos y alegraremos en ti oh jehová sálvanos ahora te lo ruego te ruego jehová que nos hagas prosperar ahora bendito el que viene en el nombre del señor mi dios eres tú y te alabaré dios mío te exaltaré alabada jehová porque él es bueno porque para siempre es su misericordia que hermoso salmo verdad hemos orado con este salmo 118 el cual les pido que lo mediten y lo lean y lo apliquen a su vida diaria porque es una oportunidad que dios nos da para poder agradecerle día a día y no afanarnos por más que vemos lo que está pasando nosotros vamos a confiar en su palabra en lo que él nos ha dicho que siempre estará con nosotros y que aún todas las cosas nos ayudan para bien quiero dar gracias a cada uno de los que siempre están visitando el canal de youtube en youtube en rambler en telegram y en cada una de las redes donde siempre estamos posteando gracias que dios les bendiga sus vidas sus hogares de verdad es una bendición poder contar con cada uno de ustedes que me dejan saludos mensajes oraciones y es una bendición poder contar con este grupo que están interactuando y compartiendo los videos y yo les animo para que los que no han ingresado aún a rambler lo hagan y se suscriban suscríbanse a rambler a telegram es totalmente gratis solamente de invertir un poquito de tiempo y bueno pues estamos unidos como familia en cristo para hacer fuerza contra todo lo que se presenta nosotros unidos somos fuertes un reino dividido no prospera pero un reino unido si va a salir adelante y esa es la voluntad del señor no recordemos cuando él nos habla en juan 17 la oración de jesús para que el mundo nos reconozca tenemos que unirnos tenemos que andar en unidad bueno mis amados con estos servidores será este el día de mañana Dios mediante que tengan un hermoso día y no se olviden que si tienen algún motivo de oración pueden dejarlo debajo del video o también escribirnos a lupc2011 si escríbanos a ese correo lupc2011 arroba hallmate.com si tienen alguna necesidad de oración estamos orando mis amados por la salud de aquellos que están pidiendo nosotros estamos ahí con una lista de oración por aquellos que están pidiendo por salud por trabajo y otras cositas que están que nos están pidiendo ¿no? que Dios les bendiga grandemente chau 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 Gracias por ver el video.